Bitcoin en zona de parada, paradinha, paradinha, vamos a ver cómo va. Y atentos a esto de Mara, Maradon Digital. Se va sumando, digamos, a los bancos Bitcoin, por así decirlo, y empieza a acumular mucho, mucho, mucho. Ahora lo vemos. Bueno, de momento los ETFs de Bitcoin en el día de ayer, un poquito más suaves que en el día anterior. Al final con pérdidas, la balanza se equilibra de forma negativa. Y bueno, pues tenemos aquí a EZBTC y a BlackRock, como siempre, pues el que se mantiene en positivo. Así que bueno, solidaridad, Grace, que sigue desangrándose. Va ahí ya cada vez más, poco a poco, como es lógico. Así que bueno, ahí va con tranquilidad. De momento también importante. Oye, por cierto, esta tarde os voy a dar un tip que os va a molar, os va a gustar. Algunos ya lo conocéis, sobre todo los que sois alumnos, pero otros que aunque seáis alumnos no lo conocéis, os lo daré porque creo que es súper importante tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Es algo súper útil, súper útil. Bueno, tenemos un dólar, nos dan 3.822,66 satosis en el día de hoy. Bueno, un poquito más si le pulsamos para que vean los decimales, porque meten 10 decimales. Esto ya es tremendo donde vamos llegando, pero bueno, el futuro está aquí, en estos números. Entonces creo que es bueno que nos vayamos acostumbrando a saber cuántos satosis nos dan por un dólar cada día. Y bueno, procuraré no olvidarme de deciroslo y de comentároslo. Bien, respecto del resto del mundo, lo que os comentaba de Mara. Marathon Digital compra 249 millones de dólares en Bitcoin. Ya tiene 25.000 bitcoins. Ojo, o sea, se está juntando con esa estrategia de hold, que bueno, pues están viendo también los fondos de ETF, es un montón de gente ya de, bueno, pues digamos que no son como nosotros, que somos, pues eso, pequeños ahorradercillos, que tenemos ahí cuatro satosis y demás. Bueno, pues esta gente decide ir guardando. El problema de los que somos pobres es eso, que tienes que ir cada mes también para sobrevivir, posiblemente muchas veces gastando parte de esos bitcoins, de esos satosis que vamos teniendo. Entonces, claro, el salir de la carrera, de esa carrera de la rata es complicado. Sin embargo, esta gente, aparte de tener paciencia y tiempo, tienen dinero para soportar cualquier subida y cualquier bajada. Entonces, lo mejor para nosotros yo creo que es apretar el culo, no vender y seguir adelante. Pero bueno, ya cada uno sigue su propia estrategia. Bien, dicho esto, el USDT sigue yendo al alza, con lo cual Bitcoin irá a la baja, ahora lo vemos. Y efectivamente, Bitcoin va a la baja, pero, ahí, 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 ahí. ¿Veis? Yo decía ayer que a mí me interesaba mucho este pivote de naranja en su día, que era ese interesante sobre el gap y demás. Y bueno, pues de momento ahí, efectivamente, estamos en una zona que parece de parada, parece, ya veremos a ver cómo se sigue desarrollando en cuatro horas. Bueno, pues vemos igual, que es toque a la zona, ya tocó una vez y fue al alza, a intentar ir a por nuevos máximos, no pudo, ni hizo nuevo máximo, con lo cual, bueno, ahí ha demostrado debilidad, aunque fue demasiado plano, como para decir, sí, mal, mal, pues la realidad es que no lo hizo. La zona de mínimos se ha perdido, es decir, los mínimos al cierre en cuatro horas estamos por debajo, así que es posible que los retestemos, simplemente tengamos un pequeño rebotillo, ¿vale? A la zona de, a lo mejor, 58.750 y volvamos a ir abajo a una zona un poquito más, digamos, de un soporte de verdad. Aún así, no descarto un rebote un poquito más grande en este momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos indicadores que nos lo van diciendo, pero no es nada definitivo, ni mucho menos. Los indicadores, os insisto, y os recuerdo, que son un 10% de ayuda a la toma de una decisión, nada más. Bien, vamos con el total market, porque de momento igual, tocó la zona de resistencia, varias veces no hemos podido, pues bajamos a buscar dinerito. Vamos a ver cómo terminamos en el día de hoy, a ver si sostenemos esos 2 trillones, este mínimo al cierre que hubo aquí, 2, 2, 2, básicamente 2, es que estamos ahí muy al borde de todo. Entonces, bueno, si conseguimos mantener ese 2, bien, pero tampoco tenemos que desdeñar la opción de volver a bajar a la línea de tendencia para que Bitcoin haga un nuevo mínimo, que eso sería, la verdad, que muy bueno. Muy, muy bueno. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin, que bueno, pues parece que hoy se quiere frenar, pero bueno, está en una zona bis, este pibote que hay aquí, justo donde está parando. ¿Quiere decir que vamos a parar ahí a rebotar? Bueno, va a depender un poquito de cómo vaya el día, si Bitcoin sigue cayendo, probablemente las altcoins sigan arrastrando si se vaya yendo más dinerito a Bitcoin, a medida que vayamos encontrando precios que sean más aceptables para los inversores, bueno, pues la dominancia de Bitcoin subirá, pero todavía nos quedan unos cuantos pellizcos a todo este mercado. Hay que menear el árbol, estamos en el mes de agosto, ya está el 18 de septiembre, que no es algo definitivo, pero si se bajan los tipos de interés, bueno, pues será un punch importante para todos los mercados. Sobre todo para los tradicionales, Bitcoin seguramente irá al arrastre un poquito después. Bien, en cuanto al dólar, el dólar de momento en la misma zona, más o menos, un poquito más arriba, rebotó con esta tendencia, así que bueno, ahí está intentando, no sé lo que está intentando realmente, pero es una tensa espera, una tensa espera para romper esta línea de tendencia, yo creo, en el mes de septiembre, si no lo rompe este mes, para venirse a esta zona, ¿vale? Estos pivotes que tenemos aquí, con un toque, dos toques, bueno, zona que atraviesa, tres toques, y creo que la zona de el 100, 100, 100, 100, pues será el futuro. Bueno, las altcoins, Naka, Nakamoto Games, que ayer rompió esa resistencia, hoy tiende a apoyarse en ella, bien, algo que debe hacer, técnicamente perfecto, y la parte negativa, tenemos a HNT, Ordiswap, los cortos de Bitcoin, que siguen, bueno, despacito, poquito a poquito, quitando esa presión bajista, aunque la presión bajista es más bien poca, fin, Noodle, hablo de presión bajista, no hablo de miedo, porque lo que hay en el mercado es miedo, no es presión bajista, ¿vale? No hay gente, no hay una cantidad de gente muy grande que esté yéndose en cortos, sino gente esperando para comprar en largo, entonces, esa es la diferencia, que tenemos que ver, ¿vale? Pero si la gente no vende, el precio subiría, pero como la gente vende, porque le entra la canguele, ¿vale? Porque si a la mañana va a hacer no sé quién, y a la otra va a atacar a no sé cuál, y ahora, pues eso, Nudel un 4.65, Hyde, Iod, Río un 4.29, bueno, a ver si vuelve a trazar la zona de soporte, a los 0.70, Cadena, también está a la baja, Fed y Sui, con un 3.80, más o menos, ambos dos, Matrix también un 3.5, y poca chicha que rascar, mucho negativo, pero en números muy bajos, la verdad es esa, vamos a la parte positiva, que tampoco es que sea mucha, tenemos a TU, Storff, un 5.95, técnicamente muy bien, zona de soporte rebote, y bueno, pues rebota, ni más ni menos, SMR un 4.5, VGX, MXC, DAG, un 2.90, a ver si recupera esa zona, de mínimos, vale, es súper importante, SEG, HAL, GMT, Digibytes, 1.217, maná, hombre, maná, maná, sigue existiendo, o sea, es tremendo, de momento, sigue en 60 descendente, vamos a ver si llega a tocar, la zona de los 20 centavos de dólar, yo creo que, bueno, pues sería, de toco los 21 y medio, pues si baja ahí, o sea una muy buena oportunidad, yo no estoy en maná, pero sí que entraría en ese caso, vale, acercándose nuevamente a esa zona, si acogí, 5.5 coin, también un 1%, aguantando ahí, de momento esto es una caída, banderita de osos, y posiblemente otra caída, si el mercado sigue así, Tron, un 1%, que sigue inconmensurable, Tron es el imparable de este ciclo, está tremendo, Kusama, los Axis, Gala Games, Presearch, Cardano, hasta Cardano, increíble, Cardano sube, un poquitito, igual, vale, está en una situación muy similar, cualquier visita a la zona de los 28, 29, creo que es una zona de compra, igual, es una banderita de osos, para seguir cayendo, de momento no hay dibujo de suelo, Tita, 0.68, de momento, pues 3.4 de lo mismo, si consiguen ir a esas líneas de tendencia, que tienen pendientes, bien, entonces dependen de Bitcoin, y si Bitcoin le da hoy por rebotar, ellas rebotarán, y todos seremos felices y comeremos perdices, bien dicho esto, vamos a ver qué tal se comportan hoy, estos señores de los ETFs, y vemos que, bueno, pues de momento abre a la baja, 3 dólares, la preapertura, de aquí a la apertura real, pues ya veremos, puede estar incluso por encima, veremos a ver cómo baila Miguel, bien dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin que en 4 horas vamos a una hora, parece que efectivamente, quiere hacer un pequeño rebote, pero esto de momento es pequeño, mientras no llegue a zonas más altas, a 59.000 por ejemplo, que creo que sería un, ah, pues para hacer un trade más o menos, de muy corto plazo, tampoco le veo mucho más allá, porque nos falta fuerza, nos falta volumen, nos falta chicha, igual que aquí hubo chicha y limona, aquí hubo chicha y limona, aquí está, bien, pues aquí de momento nos falta, y no hay nada que nos diga, algo diferente, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao.